¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con Futuro 360. Espero que estén listos para enterarse de lo último en temas de ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y mucho, pero mucho más, como siempre aquí en Futuro 360. Les cuento que Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, historiadores y más de mil expertos en tecnología pidieron por medio de una sorpresiva carta que los avances de la inteligencia artificial queden en pausa por al menos seis meses. En el texto publicado por la organización Future of Life Institute aseguran que los avances más potentes a GPT-4 podrían suponer un riesgo inminente para la humanidad. El principal argumento, según los firmantes, es que hay una falta de planificación en el avance de la inteligencia artificial que va en una carrera fuera de control que ni siquiera sus creadores pueden entender. Bajo la misma línea, enfatizan en la necesidad de tener un desarrollo seguro de la inteligencia artificial que vaya de la mano con legisladores, auditoría y supervisión. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta misiva? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Y con esta invitación a visitar nuestras redes sociales viajamos a Instagram porque cada día la NASA destaca alguna fotografía del universo en la sección imagen astronómica del día. Y esta semana fue el turno de mostrar el trabajo de Cari Letelier, astrofotógrafa chilena. ¿Quieres revisar la foto que destacó la prestigiosa entidad? Puedes encontrarla siguiendo nuestra cuenta de Instagram, arroba futuro360.com, donde también podrás ver esta y muchas, pero muchas otras novedades de la ciencia. ¿Has escuchado sobre la ruta de vuelo de las aves? ¿Conoces el aviturismo o turismo de aves? Pues para potenciar este conocimiento la organización Audubon concretó la creación de centros de investigación y cuidado de aves en nuestro país. Una de ellas es el Bird Migration Explorer Viewer, que será instalado en el humedal del río Maipo y funcionará como un panel explicativo que destacará la importancia de las rutas de vuelo de aves que pasan por nuestro país, como el pitotoy y la gaviota de Franklin, que recorren desde Alaska hasta Chile todos los años. Además, en el sur de nuestro país, Audubon firmó un convenio con el Centro Internacional Cabo de Hornos para estudios de cambio global y conservación biocultural, con el que buscan formar guías de aves locales que puedan potenciar el aviturismo. Finalmente, lanzaron Conserva Aves, un programa que establecerá más de 80 áreas protegidas en toda América para proteger a las aves y a su hábitat. Iniciativas que nos permitirán conocer en mayor detalle a aves que habitan Chile y que son fundamentales para nuestro ecosistema. La yema de huevo tiene importantes propiedades proteicas y al parecer los pintores del Renacimiento lo tenían más que claro. Según un estudio publicado en Nature Communications, artistas como Leonardo da Vinci o Sandro Botticelli usaron este ingrediente para perfeccionar sus pinturas al óleo. Los investigadores encontraron restos de esta proteína en sus obras y al estudiar sus propiedades se dieron cuenta del importante rol que cumplen en el cuidado de la pintura. Absorber agua en ambientes húmedos, reducir las arrugas en las pinturas, evitar que se ponga amarilla en el proceso de secado y evitar que el oxígeno reaccione con los componentes de aceite del óleo. Son solo algunos de los beneficios que trae el uso de la yema en estas obras de arte y que forman parte de una técnica usada hace siglos. ¿Te has encontrado con videos de animales salvajes en redes sociales? ¿Y te has preguntado cómo fueron capturados Yossi? Pues el fotógrafo estadounidense Casey Cleva, que se dedica a fotografiar animales silvestres, nos explicó esto y mucho más en la entrevista que puedes revisar en nuestro sitio web futuro360.com. Y eso fue todo en este encuentro con Futuro360. Nos vemos muy pronto y espero que sigan en las pantallas de CNN Chile, que estén muy bien. Gracias por ver el video.